Yo le puedo hablar de mi caso concretamente, yo no me puedo quejar porque realmente sí he recibido apoyo. Esta es la segunda beca que me gano, durante la pandemia salió una convocatoria para hacer actividades virtuales y la gané. Y también participé con esta convocatoria para el festival hace dos años y la gané. Entonces bueno, yo sé que tal vez no se tiene todo el apoyo que uno quisiera como artista, pero de que están habiendo apoyos para los artistas durante la pandemia los están habiendo. En este caso Fonca, ¿y aquí otras dependencias o áreas? El ayuntamiento, el ayuntamiento sacó una convocatoria, el ayuntamiento de Jalapa sacó una convocatoria, no participé en ella porque acababa de ganar una. Entonces las reglas de la convocatoria decían que si acababa yo de ganar una convocatoria no podía volver a participar. Y es lógico para que el dinero se reparte entre todos, ¿no? Entonces sí, el ayuntamiento, Fonca, gobierno federal, gobierno estatal, se tardó, pero también sacó una convocatoria para apoyar a los artistas. Entonces bueno, ¿valdo apoyo para los artistas en la pandemia? Sí, pero los está viendo. O sea, sí los está viendo y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Nunca fue uno de los fideicomisos que se salgó de las funciones que se llevaron a las FED federales. Es importante entonces que se siga comentando este fondo porque prácticamente la decisión del gobierno federal es que estos fideicomisos solo son un desperdicio de dinero o un desvío de recursos. No, 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 yo no creo que no sean ni desvío de recursos ni desperdicio de dinero. A mí me parece que son solamente importantes y me parece que deberían de continuarse dando este tipo de apoyos para los artistas porque, a ver, siendo realistas, yo como artista, yo no tengo, por ejemplo, seguro social, yo no tengo seguro médico, yo no voy a tener afore cuando me retire. Entonces poder acceder a este tipo de apoyos me parece que son sumamente importantes para poder sobrevivir porque nosotros como artistas independientes no tenemos un sueldo, no tenemos un apoyo, no tenemos un colchón. Yo estudié prácticamente, bueno, lo que va de la pandemia estos casi dos años, yo casi no he trabajado, yo no he podido dar funciones solamente virtuales y al principio era muy difícil vender una función virtual porque estábamos empezando, todos éramos nuevos en ese tema y de repente a la gente le sonaba raro eso de comprar una función virtual como por qué o para qué. Conforme esto se fue aplazando, se fue haciendo más necesario la compra de las funciones virtuales, pero en un principio, vamos, los primeros meses, vamos a decirlo así, me estaba muriendo de hambre, no tenía yo recursos, no tenía yo ingresos. Entonces me parece que son sumamente importantes ese tipo de apoyos para los artistas que somos independientes. Hay otros artistas, otros compañeros que tienen un ingreso, trabajan para algún instituto, alguna institución y pues qué padre, ¿no? Pero habremos otros como yo que estamos totalmente por la libre y sin este tipo de apoyos pues no se podría realizar el festival este año. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor?